Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero. Estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras, antes de nada agradeceros vuestro interés e ilusión por estar en el acto de presentación de la candidatura socialista cascante. La candidatura que presentamos visibiliza la realidad de la sociedad cascantina. La configuran mujeres y hombres con ilusión y ganas de trabajar por cascante. Equilibran experiencia y renovación, afiliados, afiliadas y simpatizantes, que forman una lista abierta y que entienden la política como un instrumento a servicio de nuestros vecinos y vecinas. Estamos trabajando en un programa electoral acorde a nuestro pueblo, pensando en el bienestar de las personas y su futuro. Para ello, hemos creado grupos de trabajo en los que se abordan temas como política social, tercera edad, empleo, industria, juventud, deporte, educación y cultura. Haciendo hincapié en el empleo, por ser un tema que nos preocupa especialmente. Por todo ello, invitamos a todas las personas que creéis en este proyecto a participar activamente en él, no solo en campaña electoral, sino ante toda la legislatura. En definitiva, nuestra razón de ser es la de contribuir a alcanzar un cascante mejor, detectando los problemas y aportando soluciones sobre la base de los principios de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social en que se basa el Partido Socialista. Muchas gracias por vuestra asistencia. Ahora, doy paso a nuestra compañera Elena Torres, vicesecretaria general del Partido Socialista. Muy buenas tardes, noches, cascantinas y cascantinos. Hoy es un día especial para la agrupación socialista de cascante y es un día importante y por eso mi satisfacción de estar hoy aquí, entre todos vosotros y con vosotras, para presentar la candidatura del Partido Socialista al Ayuntamiento de Cascante. Y estoy aquí en nombre del Partido Socialista para arropar, para apoyar y para acompañar a una candidatura ganadora. No tengáis ninguna duda, vuestra candidatura va a ser ganadora, es la mejor candidatura que se va a presentar en cascante. Una lista que, como bien nos ha presentado Jesús, de personas jóvenes que combinan también personas con experiencia y que vuelve a primera línea de la política una persona conocida, una persona querida y una persona entrañable en cascante, con vosotros liderando esta candidatura, José Gomara, que sin ninguna duda vas a repartir en la alcaldía de tu pueblo. Y digo que es una lista ganadora, porque contamos con los ingredientes que tiene que tener una lista, una candidatura ganadora. Tenemos partido político y liderazgo fuerte, tenemos un importante proyecto político, tenemos ganas e ilusión y además nos lo merecemos. Tenemos un partido político fuerte, un partido político centenario, el partido más viejo de la historia de España, y eso no es por casualidad, eso es porque tiene unos principios y valores muy asentados, muy consolidados y muy fuertes. Un partido que representa la organización política más cohesionada, más unida y más fuerte en el arco político de Navarra. Un partido que ha atravesado momentos difíciles, pero que ahora se presenta en las mejores posiciones para enfrentarse a una contienda electoral. Cohesión, fortaleza y unidad son las mejores condiciones para que un partido político se presente a una contienda electoral preparado para presentar propuestas, programas y proyectos para resolver los problemas de la ciudadanía. Un partido que piensa en las personas y que trabaja para las personas. Y mirando bien la situación política en Navarra, somos el único partido con esta carta de presentación. Si repasamos un poco y vemos durante esta legislatura, UPN, a los dos años de legislatura, echó al CDN del Gobierno, después rompió con el Partido Popular y ahora tienen verdaderos problemas porque se pasa mucha gente al Partido Popular y porque además van a esperar al último día para presentar las listas por el problema que tienen de a quien les diga que no se puedan ir al otro partido. Un Partido Popular que nada más presentarse ya hay una escisión. Se presentaron, llevan cuatro días y ya hay una escisión. Ya ha aparecido dentro del Partido Popular otro partido que se llama nada más y nada menos que derecha, Navarra y Española. También tenemos a otros partidos, Navarra y Abay, que durante esta legislatura ha sido un continuo batiburrillo, un lío constante y permanente. Primero echaron a Bacharre, después han echado a Katasuna una coalición que solo piensa en cuitas internas, en estrategias de poder, olvidándose de los problemas, de las demandas y de las inquietudes que tiene la ciudadanía, pensando únicamente en ellos solos, en las fronteras y en la confrontación. Por tanto, el único partido con una carta de presentación de fortaleza, de unidad y de cohesión, el Partido Socialista. Y tenemos un líder, un secretario general, que ha trabajado fuerte, que lo ha dado todo por conseguir esa fortaleza y esa cohesión del partido. Ha trabajado dentro para multiplicar fuera. Una persona cercana, una persona dialogante, una persona moderna, una persona preparada, una persona que tiene sentido común. Y sobre todo, una persona que si algo ha hecho en esta legislatura, es implantar una forma de hacer política. Pensando en el interés general de Navarra, antes que en el interés partidista. Pocas fuerzas políticas pueden decir eso. Pocas fuerzas políticas en la oposición pueden decir que se ha trabajado con responsabilidad, que se ha antepuesto el interés general de Navarra y de los navarros y de las navarras frente al interés partidista. Y eso lo ha hecho nuestro líder. Y tenemos un proyecto político, un proyecto político sólido. Es el proyecto social modernizador de Navarra. Un proyecto basado en la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades para todos y para todas, independientemente de donde se viva. Igualdad de oportunidades para acceder a los servicios públicos. Un proyecto político basado en la cohesión social. Sí, cohesión social. Para mantenerse ese estado del bienestar que tanto nos ha costado construir. Y que tan importante es el mantenerlo para poder garantizar dignidad a las personas que más lo necesitan. Y decía también, porque nos lo merecemos. Para ganar hay que merecerlo. Y solo los que trabajan, solo los que proponen, solo los que piensan en sociedad, en construir y en avanzar, se merecen ganar. Y aquí en Castante se ha trabajado bien en esta legislatura. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos satisfechos de lo que se ha hecho en esta legislatura. Castante es ahora un pueblo moderno, con grandes dotaciones, con grandes realidades. Realidades que nadie puede ocultar, les pese a quienes pese. Y esto ha sido gracias al trabajo de una candidatura de un equipo municipal socialista, que hay que agradecerle el trabajo realizado, ese compromiso y ese esfuerzo. Pero también a un apoyo constante y decidido de la dirección del Partido Socialista de Navarra durante esta legislatura. Y os daré solo unos datos que ponen de manifiesto este apoyo decidido y constante. Durante esta legislatura, en los presupuestos generales de Navarra del 2008, del 2009 y del 2010, en el acuerdo presupuestario que el Partido Socialista pacta con el Gobierno de Navarra, se incluyen enmiendas presupuestarias para Castante de la cantidad de 3.071.000 euros, que se dice pronto. ¿Para qué? Para una Casa de Cultura, que hace poco inauguramos y que tuve el placer de estar en la inauguración, para el 03 años y para los vestuarios del campo de fútbol. Tres millones de euros que el Partido Socialista de Navarra presentó y se aprobaron en los presupuestos generales de Navarra para Castante. Pero más aún, debido al plan E, el plan E del Gobierno de España, del presidente Zapatero, a Castante le han asignado 1.127.000 euros para la mejora del Parque de Romero. Si sumamos las cantidades, veréis que en ninguna legislatura ha habido una inyección económica tan importante para modernizar Castante, para que Castante progrese, para dotar de servicios y de dotaciones, para mejorar la calidad de vida de los cascantinos y de las cascantinas, de las familias de Castante, para poder utilizar esos servicios, para mejorar el desarrollo cultural de esta ciudad, para mejorar la conciliación laboral y familiar, para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos y vecinas. Ese ha sido el compromiso socialista con Castante durante esta legislatura. Un proyecto pensando, como decía, para las personas, para los colectivos, para las asociaciones con esas que estáis trabajando y que las hemos tenido en cuenta para que puedan desarrollar sus proyectos personales y profesionales en su pueblo. Y tenemos, tenéis, ilusión y ganas. Ilusión y ganas de mirar al futuro con optimismo y esperanza para seguir trabajando por vuestro pueblo. Hacen falta ganas de seguir construyendo. Y eso se os ve con miraros a los ojos y a la cara. Se os ve que tenéis ilusión y que tenéis ganas. Y eso es importante para afrontar cualquier proyecto político. La desesperanza, el pesimismo, la desilusión no conlleva a ningún sitio. Es un mecanismo de freno. Por tanto, ilusión y ganas que tenéis ahora y que no os falten, que las vais a necesitar para seguir trabajando por este pueblo que merece la pena. Pero con todo esto no es suficiente, queridos amigas y amigas. Tenemos proyecto, partido, líder, ganas e ilusión y nos lo merecemos. Pero no es suficiente. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir convenciendo a más gente. Tenemos que seguir sumando complicidades y voluntades. Tenemos que sumar esas ansias de bloque social de progreso que hay en Cascante, pero que también hay en Navarra, para ser el proyecto ganador. Y, queridos amigos, amigas, se puede. Se puede. Se puede y esto puede ser diferente. Puede ser diferente en Navarra. Pueden cambiar las cosas en Navarra. Esto no es así por gracia de Dios o por gracia divina para toda la vida. Las cosas pueden cambiar. Y, además, es necesario que cambien. Y los socialistas no nos resignamos a que esto no pueda cambiar. Los socialistas y las socialistas no nos resignamos y no nos conformamos a que en Navarra haya 46.000 desempleados y vaya creciendo el número de desempleados y desempleadas. No nos resignamos. Los socialistas no nos resignamos y no nos conformamos con que haya 17.000 familias en Navarra que vivan de la renta básica. Sus únicos ingresos sean la renta básica. No podemos resignarnos a que esto no pueda cambiar, a que esto deba continuar igual. Los socialistas no nos resignamos. A que hoy los jóvenes cada vez vean con más inseguridad su futuro laboral. A que los jóvenes tengan cada vez más incertidumbre sobre su futuro. Sobre si con su formación van a poder conseguir un trabajo. Si van a poder acceder a una vivienda digna. Si van a poder desarrollar su proyecto personal, de vida y profesional. No podemos resignarnos a que cada vez los jóvenes se desapeguen más de la política porque no encuentran seguridad laboral, porque no encuentran seguridad profesional. No podemos resignarnos a dejar a los jóvenes a un lado de este proyecto de sociedad. Y aquí en Cascante y en esta candidatura es una prueba de que los jóvenes no están de lado. De que los jóvenes están apostando por vuestro proyecto y por este partido y esta lista. Y no podemos resignarnos a que las listas de espera vayan creciendo y creciendo. Y cada vez haya más tiempo de espera para una consulta o para una prueba diagnóstica o para una operación. No podemos resignarnos a que esto cambie. Y en esta legislatura el Partido Socialista le ha puesto a UPN todas las herramientas para que gestionara las listas de espera. Le puso recursos económicos con 15 millones de euros en el 2008. Pero es que además pusimos una ley que se aprobó en el Parlamento para que no hubiese más tiempos de listas de espera. Ha tenido el apoyo presupuestario, ha tenido el apoyo del Partido Socialista. Y sin embargo la gestión ha sido muy pésima, muy pésima. Pero tampoco podemos resignarnos a que cada día que pasa, a que cada año que pasa, haya más confrontación del Gobierno con la Universidad Pública de Navarra. Que no podemos conformarnos a que haya una política cicatera de financiación de la Universidad Pública de Navarra. Una universidad que tiene que ser motor de desarrollo de esta sociedad. Una universidad que tiene que ser la fábrica del futuro. Donde están estudiando nuestros jóvenes, donde se están formando nuestros jóvenes, que son el futuro de Navarra. No podemos estar haciendo una política de confrontación y de desgaste a esta universidad pública. La joya que tenemos en Navarra. Y sin embargo UPN día sí día también, año tras año con los presupuestos. Una política cicatera y de desgaste y de confrontación con la universidad. Y hemos tenido que estar los socialistas enmendándoles los presupuestos para ponerles más dinero para financiar esta universidad. Y hemos tenido que estar saliendo al frente de esas declaraciones de confrontación con la universidad. Y hemos tenido que salir al frente del Gobierno de UPN para que la universidad formara parte del proyecto de investigación de Navarra. Que lo habían mantenido al margen. Que solo querían que se investigara con la privada. Teniendo investigadores, teniendo proyectos de investigación que estamos apoyando en la universidad pública. Y el Gobierno de UPN pretendía dejarles al margen de este proyecto de investigador, que es el futuro de nuestra sociedad. Y hemos tenido que estar ahí, machaconamente, en el Parlamento. Diciéndoles que así no, que así no, que no es cuestión de quitar a unos para poner a otros. Que tenemos que sumar voluntades, complicidades, que somos más fuertes, cuantos más somos y cuantos más unidos estemos. Que no se trata de una o de otra, sino de todos, de coger todo lo bueno que tienen las universidades. Para poder investigar mejor y para tener mejor futuro en Navarra. Y queremos, claro que queremos y apostamos, por la carrera de medicina en la Universidad Pública de Navarra. Sí, porque tenemos que dar igualdad de oportunidades a esas familias que no tienen recursos económicos para que sus hijos se tengan que ir a una universidad privada. O salir fuera para poder estudiar medicina. Y porque además la investigación pasa precisamente por proyectos relacionados con la medicina. Y tenemos que tener más médicos formados en Navarra. Por eso decimos sí a la carrera de medicina en la Universidad Pública de Navarra. Y si llegamos al Gobierno, será una de las primeras medidas que tomemos en marcha. Para favorecer la igualdad de oportunidades que defendemos como proyecto político y como partido político. Y también queremos otra forma de hacer política. Lo he dicho al principio. La que hemos desarrollado durante esta legislatura. Por tanto, a las palabras hay que ponerles hechos. Y os contaré algunas de las que hemos hecho durante esta legislatura. Porque lo fácil es hacer política de tierra quemada. No cuesta nada. Decir que no a las cosas no cuesta nada. No cuesta ningún esfuerzo. Pero si dijéramos que no a los presupuestos en un Gobierno de minoría. Si dijéramos que no a cualquier proyecto dinamizador de la economía de Navarra. Si dijéramos que no a las medidas anticrisis. Si dijéramos que no al plan moderna. Si dijéramos que no al plan cultural de Navarra. ¿Os imagináis cuáles serían los efectos para Navarra? ¿Cuáles serían los efectos para los navarros y las navarras? Porque lo fácil es decir no. Sin embargo, en la oposición y sin nada a cambio, hemos estado arrimando el hombro. Porque si es importante hacer política de consensos y de acuerdos. Mucho más importante es cuando las cosas están difíciles. Ahí es cuando se demuestra que un partido piensa en las personas. Ahí es cuando se demuestra que un partido tiene responsabilidad de Gobierno. Ahí es cuando se demuestra que un partido le interesa a Navarra. Le interesan los navarros y las navarras por encima de otro interés partidista. Y desde esa política de responsabilidad, de arrimar el hombro, hemos acordado los presupuestos del 2008, del 2009 y del 2010 y hemos aprobado los del 2011. Desde esa política de arrimar el hombro y pensando en Navarra, hemos pactado con el Gobierno de Navarra las medidas anticrisis. Desde esa política de pensar en Navarra y en los navarros, hemos acordado, firmado el plan moderna, que, por cierto, fue una iniciativa que presentó el Partido Socialista en los presupuestos del 2008. Ese plan que va a cambiar el modelo de crecimiento, el modelo económico y competitivo de Navarra y que es necesario pensar en cómo tiene que ser, de cara al futuro, nuestro modelo de crecimiento económico. Como se ha hecho en España, porque el modelo de crecimiento basado en la burbuja inmobiliaria ha fracasado. Y tenemos que pensar en otro tipo de crecimiento económico, en otro tipo de economía, basado en la economía sostenible, en la investigación, en la formación, en capital humano. Y eso hemos acordado también con el Gobierno de Navarra. Y hemos acordado el plan Navarra 2012, un plan que supone 4.500 millones de euros de inversión pública para hacer infraestructuras productivas, para hacer inversiones en todos los campos, de la sanidad, de los servicios sociales, de la cultura, del urbanismo. En definitiva, hemos acordado toda la inversión pública importante en Navarra para hacer frente a esta situación de crisis económica que nos invade. Hemos arribado el hombro en situaciones de dificultad. Y lo hemos hecho por Navarra, por los navarros y por las navarras, anteponiendo el interés general al interés partidista. Y pensar ahora, por un momento, aunque solo sea por un momento, qué partido en Navarra y en España ha realizado esta política de responsabilidad, de seriedad y de arrimar el hombro. Algo mejor nos iría en España, con un partido en la oposición, pensando en los ciudadanos y en las ciudadanas, pensando en país y pensando en futuro. Y la ciudadanía es lo que nos está pidiendo. La ciudadanía quiere más acuerdos, más consenso y menos confrontación. La ciudadanía está harta de esta política de tierra quemada, de esta política de desacuerdos, de confrontaciones estériles que no llevan a ningún sitio. Porque además os diré que los problemas nos afectan a todos y a todas. O alguien se piensa que el desempleo tiene ideología. O acaso los desempleados son solo de izquierdas, o son solo de derechas, o son solo nacionalistas. ¿Acaso os pensáis que el desempleo tiene ideología? ¿O tiene ideología las personas que están en renta básica? ¿O tiene ideología estar en una lista de espera, esperando una consulta o una intervención? ¿O tiene ideología las familias que no tienen acceso a una plaza de guardería? ¿Acaso creéis que tiene ideología? Los problemas nos afectan a todos y a todas. Y la solución la tenemos que buscar entre todos y entre todas. Por tanto, hace falta más acuerdos, hace falta más consensos. Hace falta pensar en sociedad, pensar en futuro, pensar en convivencia, pensar en ciudadanos y en ciudadanas. Y hace falta responsabilidad y altura de miras. Política con mayúsculas, que es lo que hemos hecho los socialistas. ¿Y qué es lo que ofertamos a la ciudadanía? Porque es realmente lo que dentro de unos días nos vamos a jugar en las elecciones. En las elecciones nos vamos a jugar o seguir igual, como si las cosas no pudiesen cambiar. Seguir con los mismos datos de desempleo, de la renta básica, de las listas de espera, de las plazas en guardería. O querer cambiar las cosas y apostar por ilusión, por esperanza, por optimismo y por futuro. Porque las cosas se puedan cambiar. Y es cierto que estamos atravesando unos momentos muy duros y muy difíciles. Que llevamos una legislatura complicada. Que hay una gran crisis económica, que es una crisis económica mundial y que está afectando a nuestro país con virulencia, pero también a todas las comunidades autónomas. Y ante esta crisis se puede uno poner de perfil y verla pasar. O se afronta con políticas, como ha hecho el Gobierno de España, con políticas de reforma. Que es verdad que se han tomado medidas muy duras, pero ha sido muy duro tomar esas medidas. Y es verdad que se han tomado medidas muy difíciles, pero ha sido muy difícil tomar esas medidas. Pero solamente aquellos que tienen convicción de Estado, aquellos que piensan en país, aquellos que quieren situar a su país otra vez en la senda del progreso, hacer un país competitivo, hacer un país con futuro y pensar en los jóvenes, en los hombres y mujeres de esta tierra, son los que tienen que hacer frente a esta crisis con políticas, con medidas y con propuestas. Lo hemos hecho siempre. Y hemos realizado propuestas y reformas que han significado un antes y un después en la evolución de este país. Y acabamos hace poco de hacer un acuerdo importante con el Gobierno, con los sindicatos y con la patronal, con comisiones, con UGT y con la patronal. Un acuerdo, porque hay que pensar en hacer viable este sistema tan preciado, este sistema público de pensiones tan preciado. Tenemos que hacerlo viable y sostenible. Y hay que pensar en las generaciones venideras para garantizarle unas pensiones dignas. Porque os diré una cosa, en el año 85 fue un Gobierno socialista, solito, sin ayuda de nadie, el que planteó una reforma por la cual hoy se pueden jubilar pensionistas. Y fue una reforma dura y muy criticada. Pero gracias a esa reforma tenemos un sistema público fuerte, un sistema público de pensiones viable y sostenible. Y ahora toca la siguiente. Pero porque hay que pensar en mantener ese sistema público de pensiones y en las generaciones venideras para garantizar a nuestros hijos, a vuestros nietos, unas pensiones también dignas. Y es un gran acuerdo social importante que hay que ponerlo en valor. Porque es bueno para España, pero es bueno también para los trabajadores. Y lo que es una verdadera vergüenza es subirse a los lomos de la crisis para sacar rédito político. Aprovecharse de los dramas familiares, de las personas desempleadas, sin hacer ningún tipo de propuesta, sin arrimar el hombro para nada. Es una vergüenza hacer ese tipo de política para sacar rédito político del drama y de los problemas de las personas de este país que están sufriendo mucho, pero que hay un partido político que no está rimando el hombro para nada, que no está proponiendo nada y que lo único que quiere es desgastar al Partido Socialista, desgastar al Gobierno Socialista y desgastar a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la ciudadanía sabe quiénes son los que les defiende, quiénes son los que les apoya, quiénes en situaciones difíciles dan la cara y presentan propuestas para sacarles adelante y quiénes no dejan abandonados a su suerte a los más necesitados. Eso lo saben los ciudadanos. Ahora hace falta inyectarles ilusión, inyectarles optimismo, inyectarles esperanza, porque esto puede cambiar y no hay que perder la memoria. Es verdad que ahora parece que solo conocemos crisis y propuestas de reforma, pero volver la mirada un poco atrás, hacer un ejercicio de memoria. ¿Quién es el partido que ha transformado este país? ¿Quién es el partido que ha hecho las conquistas sociales? ¿Qué partido ha sido el que hizo un sistema público de educación y de sanidad y de pensiones y de la dependencia? ¿Quién es el partido que ha hecho las conquistas sociales, los derechos y libertades de las personas, el que ha garantizado un sistema de bienestar para las personas? ¿Ese partido es el Partido Socialista? ¿Es el único partido que ha hecho avance y progreso de esta sociedad y de este país? ¿Es el que nos ha dado a todos calidad de vida y dignidad? ¿Es el que nos ha defendido los derechos y libertades para las personas, independientemente de su ideología, de su raza y de su sexo? ¿Es el único partido que ha avanzado, que ha progresado en este país? ¿Es el Partido Socialista? Y como mujer, os tengo que decir que este Gobierno y este presidente es el que más ha hecho por mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y ahora tenemos que decir que este ritmo no pare, que nadie nos aminore el paso, que nadie nos frene los cambios que todavía quedan por producirse. Por tanto, queridos compañeros y compañeras que vais en la lista socialista de Cascante, sentiros orgullosos y orgullosas de defender a este proyecto político en vuestra localidad. Sentiros orgullosos y orgullosas de ir bajo las siglas del Partido Socialista. Porque es el Partido Socialista el que más ha hecho por las personas, el que está siempre al lado del que más lo necesita, el que está haciendo propuestas para avanzar, para progresar y para modernizar este país. Sentiros orgullosos y orgullosas de representar al Partido Socialista de Navarra, al Partido Socialista encascante. La sociedad nos necesita y Navarra nos necesita a los socialistas. Hay un deseo, un anhelo de cambio, un cambio que es necesario en Navarra, que ese cambio solo es posible con el Partido Socialista. El único cambio posible en Navarra se tiene que dar con el Partido Socialista. Y Roberto Jiménez es el único que puede liderar ese cambio posible. Pero para que haya cambio es necesario que sumemos voluntades, que sumemos complicidades, que sumemos a ese bloque social de progreso que existe en Navarra y que quiere cambio. Solo bajo las siglas del Partido Socialista será posible un cambio. Dos alternativas, o seguir como estamos con políticas del pasado, que es lo que representa UPN, o cambio. Y el único cambio posible es Partido Socialista. Lo demás es puro batiburrillo. No hay nadie que lidere un cambio posible en Navarra si no es el Partido Socialista. Y a ello os convocamos, a todos los progresistas, a todas las personas que queráis que esto cambie, que queráis que esto sea de otra manera, que se pueda hacer la política pensando en las personas. A eso os tenemos que convocar. Y aquí hoy hay un gran equipo, un equipo de primera división, con personas jóvenes que habéis incorporado y que yo estoy orgullosa de eso y os felicito. Porque tenemos que contar obligatoriamente con los jóvenes si queremos seguir transformando vuestro pueblo y Navarra, nuestra sociedad. Por tanto, felicidades por esas incorporaciones de jóvenes, de mujeres y hombres, que os presentáis en una gran candidatura para trabajar por vuestro pueblo. Esta candidatura no se presenta contra nadie, sino a favor de Cascante, a favor de las Cascantinas y de los Cascantinos, porque queréis seguir trabajando por vuestro pueblo, por construir, por la convivencia, por el respeto, escuchando a la gente. Eso tenéis gala y hacéis gala a los socialistas en Cascante. Trabajando con los colectivos y asociaciones, escuchando, porque solo, solo escuchando, se conocen las demandas y se pueden ofertar propuestas y soluciones reales cuando se conoce realmente la problemática que tiene vuestro pueblo. Por tanto, os he de agradecer el trabajo que estáis desarrollando. A las personas que vais a liderar este equipo, os deseo lo mejor, ánimo y mucha ilusión para afrontar este futuro en Cascante, porque estoy convencida de que en Cascante el futuro lo vais a escribir con socialismo. Y os espero, os animo a todos a trabajar codo con codo, a trabajar fuerte, a arrimar el hombro para que cuantos más votos saquéis en Cascante, más votos socialistas, aportéis a la causa del cambio en Navarra y para que en Cascante y en Navarra el futuro lo escribamos con socialismo. Ánimo, fuerza y a la tarea. Mucha suerte. Y ahora sí, os dejo con el futuro alcalde de Cascante, José Gomara. ¡Aupa! Buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes, es la cuarta vez que me presento a las elecciones por el Partido Socialista de Cascante. En el año 87 iba el segundo en la candidatura, pero por circunstancias del alcalde, pues tuve que hacer de alcalde occidental entre el 87 y el 90. Y el otro año estuve en la oposición. En el 91 me presenté otra vez y saquemos mayoría absoluta. Y en el 95 me presenté otra vez y sacamos mayoría absoluta. Entonces, ahora voy a leeros unas líneas y seguidamente os presentaré la candidatura y hablará Michel y hablará un poco la Susana. La candidatura que se presenta a la agrupación socialista de Cascante es una candidatura renovada con predominio de gente joven y con ciertas dosis de experiencia. Emprendemos esta legislatura con mucha ilusión, optimismo y ganas de trabajar porque creemos en las personas y porque sabemos que entre todos y todas podemos hacer de Cascante mucho mejor para todos, todas. La candidatura, la candidatura, la íntegra, Michel, por favor, pasen. Susana, Juanjo, Milagros, Mila, Iñaki, Vicenta, Antonio, Milagros, José Antonio, Pili, Juan José, Pilar y Miguel. Ahora Michel os va a dirigir unas palabras. Hola, buenas noches. A ver, bueno, yo quiero hablar de todo este grupo que componemos esta candidatura. Somos un grupo comprometido, activo y progresista, ¿no? Y estamos firmemente convencidos de que este proyecto socialista va a ser para mejorar la calidad de vida de las cascantinas y cascantinos. Como ha dicho nuestra compañera, sabemos que es un momento crítico y esto para nosotros es un reto y lejos de darnos miedo, al revés. Lo vamos a tomar con un reto y con muchísima motivación. ¿Y por qué, no? Pues por cascante, por las cascantinas y los cascantinos, que nos lo merecemos, y por todos, ¿no? Es decir, desde nuestros niños hasta nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y nada más que deciros que pase a hablar nuestra amiga y compañera. Hola, buenas noches. Somos un grupo, ya lo veis, de diferentes entidades y de diferentes sitios que nos preocupan los mismos temas que a todo el resto de vecinos y vecinas. El desempleo, la violencia, la seguridad ciudadana, la dependencia, la juventud, la tercera edad, el medioambiente y situaciones de exclusión social, entre otras muchas cosas. Llevamos un tiempo trabajando y seguiremos trabajando en la búsqueda de soluciones para conseguir una sociedad más igualitaria y más justa. Con esto, queremos invitar a todas las personas que componen los grupos de trabajo que hemos creado y a todos los asistentes que lo deseen a participar y acompañarnos en la importancia de este acto, que es los grupos que hemos estado trabajando. Entonces, si queréis, para hacernos la foto, pues no pensamos que la foto no está completa sin todo el mundo que está ayudándonos en el trabajo, en los grupos y en todo. Con esto, pues, muchas gracias a todos por venir y, venga, ánimo y a ganar. Podéis salir, la gente que está trabajando con nosotros en los grupos, si hay alguien que se ve con ganas y con fuerza, pues os invitamos a participar en este acto. Gracias. 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 Gracias.